Hola amigos y seguidores del Tigrecito Pesca, les quiero anunciar que acaba de ingresar la náutica en nuestro local. En este caso lo que es una Open 460 de astillero delfín, una pietra, conviene con una eslora de 460 con manga de 1.73, con un puntal de 0.82 milímetros y una lancha muy recomendada para nuestro querido Paraná y se las recomiendo. Muy buena embarcación, les dejo aquí abajo el número de WhatsApp para comunicarse con la casa y le brindaremos la mejor información.